Y dos accidentes de tránsito se han registrado en lo que va del día en la autopista Rayján La Chorrera. El director de operaciones, Emilio Otero, reiteró que en la temporada lluviosa se debe manejar con precaución. Asimismo, señaló que para las próximas festividades patrias aún no se ha definido si se dará la inversión de carriles. Sí, registró un accidente frente a Güellam donde un conductor que iba hacia el interior hace un giro prohibido provocando el accidente. Lamentablemente tenemos un lesionado, cosa que no se debía haber dado. Al día de hoy se colocaron alrededor de más de 20 por alcohol. Así es, nuestras unidades van a estar apostadas a lo largo y ancho de la vía Panamericana en el área de acá de La Chorrera, Capira, que es donde más tenemos congestionamiento. Vamos a estar pendientes si es necesario, vamos a hacer la inversión de carriles.